muy buenas gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo y disculpen si la iluminación no es la mejor tanto en principio lo voy a decir y bueno por ejemplo aquí está un minor control lo vi en un vídeo de youtube y entonces copié el minor control y esto fue lo que quedó por cierto ya tengo mi museo la hoja 5 me mandé incluir en la tienda pero para qué comprarlo y aquí está mi desafío peligra con lo que vamos a la hora peligra mucho pero bueno tengo que dar mucho la hoja lo que te quiero caso no me cuento cuántas batallas ahora cuando termina lo voy a reúne más barato el mago de hielo es tanto realización al menos ya no lo hace pues desde que empezó a jugar a la clase real no lo hace vamos a ver vale vamos a ver el diálogo bandido de duende para parámoneros y bandido Lo bueno es que son batallas dobles Si no las cojo yo voy a poder Los compañeros Y bueno, pues Podríamos empezar Con más barros de ahorita, ¿sabes? Bueno, ahí está Los detritos de juego que se centran en eso Bien Comparado con lo que podría haber quitado ese agudo Eso no he quitado mucho Bueno, el rival Bueno, así que hay que poner Bueno, lo que puedo tratar de hacer Es medio que por encima, ¿sabes? Tratando operar ese mini P.E.K.K.A Bueno, bien Ya listo Bueno, que estoy quemando el elixir Bueno, entonces yo todo lo veo Si hay este relojito de la nada Y vale, pues descarga Me parece que no es así Porque acaba de ver El pelotón de fuego el 10, ¿sabes? Y eso no puede ser Bueno, vale La de donde es que va por ahí, ¿sabes? Creo que vamos a ver Una partida y donde Porque tiramos dos Y vaya Y pues ¿Cuántos legendarios? Sí Lo cual me da lo mismo Porque tengo más de... Pero cuando tenga Ocho O las diez O las doce legendarios que hay Y vale Pues Muy bueno Ocho Diez O las doce legendarios que hay Por favor Vale 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 Vale, bueno Venimos aquí con... Están metiendo la máquina voladora Que es que es la arena La arena fey ¿Y a quién le importa? Que la van a meter Lo que no es Esto es de esa Claro Porque aún está listo, ¿sabes? El micro español es tonto Igual Igual Ahí no Vale Pues después Tengo que tirarle Un covete Un puro covete No voy a salir perca Ahí no valió nada Me equivocé Creo que está golpe De covete ¿Veis? Lo malo es que lo vean ahí Ocho Siete Seis Cinco Pues no sé si lo voy a poder parar ¿Saben? Tres Dos Uno Pues esto está ganado Y a uno de vidas se había quedado Y mira Mira el tiempo Vale Tres minutos Lo mejor Flechas Flechas Sí Lo mejor Pero Esto Por lo más ya le hice No pasa nada A ver ¿Hay cuánto falta para que tú Tres minutos? Pues no sé Ya ahora sí Un signo Matsu Matsu Dragonil Se llama Matsu Dragonil O como se diga Dragonil Matsu Dragonil Vale Por aquí tiro De paso Bueno Ya me voy a quedar Con el colección ¿Sabes? Bueno Me encuentro a Charmander En el piso Vale Sí Aquí está Bueno Aquí está Furfrow Sí De esta Nación Lo que más me gusta Dame señal de A Charmander Sí Ahí está El Charmander De ese Bueno Creo que puedo Depender Para el otro Cuando termines Esta Al final Ni para uno Ni para otro ¿Sabes? Porque me gusta restaurar Todita la tos Una Con el mega perro No es lo mejor que hay Pero Es lo que tengo ¿Sabes? Porque elegiste el mega perro Porque los esqueletos Son No tienen tanta vida Ni a nivel 13 Tienen tanta vida Claro Porque siempre no matan Dos golpes Porque son esqueletos Se les quitan un brazo Y se mueren Vale Este tema Perdida Por cierto También empezará A subir Pokémon Sol De sol Y posiblemente O Eh Los fines de semana Va a ver Doble video No subiré video Diario Por lo cual Bueno Que hace cosas malas Pero es que no puede hacer otra cosa Es eso O dejarlo sin video ¿Sabes? No hemos subido No hemos subido Primero porque tenía problema Segundo porque bueno Y no hemos podido Subir estos Videos en estos días Sí por cierto Sí por cierto Y abrir el cobre De la X En Pokémon Duel Y abrir el video Por eso Tenemos que Subir un video Por eso Sí por eso En la semana Segunda hora Vamos a A subir doble video Sí Diario No doble no Bueno ¿Qué tal si hacemos? Miren Este es el clon Del perro De Antrax ¿Quieres jugar? Dale bueno Vamos a hacer una batalla Contra él No Para mí no Quiero jugar Junto a ti Mejor dicho Bueno aquí está mi mazo Un minor control Como les dije Aquí tengo otro Enseñales Cuáles cartas Irían Donde la pusiste ¿Quieres los murciélagos? A nivel 5 Aquí está el mazo 80 El video El otro Bien Vamos a mover Bueno Ahora las cámaras Estarán viendo Por la calidad De las cartas Por ahí ¿Vale? Y aquí pueden ver El mazo Número 1 Que luego la haremos Para clonar Así que no se preocupen ¿Se acuerdan? Con el amigo Que hicimos Un día La batalla Sí vale Diogo Se llama Diogo Hagan esto Eso no Ay ¿Qué voy a decir? Bueno No importa Lo que importa Es que soy una legendaria ¿Sabe? Por cuál ¿Cuál cartas Me puedo poner? Por la que era Una Bueno Aquí No hay Tengo Todas Legendarias No puedo ser Yo que soy Un minero Un leñador No Prefiero Prefiero ser Un mago De hielo O mejor Espérame Ya que estamos Ah no Para abajo Antrax Se ha metido De brujas Número Ya que estamos Eres Eres un leñador Por aquí Vamos a poner la cámara Por aquí Y listo Bueno Vamos jugando Las copas Un poco Para Eres un leñador Eres un leñador Perro Perro dice Perro dice Que eres el leñador Bueno Pero Perro En este caso Y pro perro Pero Perro Nivel 10 Esto no pinta nadie Este es el nivel 9 Pero Tiene El Pokémon Que más les gusta Si déjalo en los comentarios Déjalo en los comentarios Y si vemos En el próximo video Se los enseñaremos Si bueno Si es que lo tenemos Si es que lo tenemos Si es que lo tenemos Si mire Si pudo Podré subir Pokémon Go En el canal Lo único Legendario Que tenemos Lugia Diancy ¿Cómo se llama este? Reggie Reggie No se que cosa Las figuras Si son malas Si que salió El Reggie Y en trojo Mira por ejemplo Aquí Este que es en blanco Pues está así A ver bueno Estoy aquí Esperando A esto Vale Pues vale Esta es la moncetera Pero le decimos Tenemos a Iron 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 No Iron 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 Esto lo enseñaremos En el video De Pokémon 2 ¿Sabes? Yo le digo Iron De Iron Del Iron De Minecraft Porque es de De tipo Aterno Pues vale Vale La que más me mola Hasta ahora Es la próxima Bueno Pero de molarme Molarme El Mago Ahí vale Disculpen por el Técnico Bueno Bueno Dos cartas De las que más rápido Pegan Vale Bueno Bueno Me pueden No sé Que subir Posiblemente Valga Otro canal Tenía otro Pero El Técnico De Claro Y el Para Decir Cuál Carta Tú Tú Técnico Tú lo haces primero Y después Yo lo hago Después Eso Eso ya lo hizo Wixack Por si acaso La gente La primera vez A mí me tocó Eso Para la gente Eso Ya lo hizo Wixack Técnico Yo quería El Mago Y mi hermano Quería Peca Porque es Su carta Favorita Peca No Es el Mago Es el Mago A mí Me mola Peca Vale Te voy a perder Pero soy un esqueleto Y por eso Un día Me toca El esqueleto Vale Y la primera Es la primera Es la carta Que me tocó Un clave royale Cuando abrí Mi primer Corte Ahí lo pueden ver En mis cosas La partida Partida Si los esqueletos Fueran legendarios Ya tú quieras A ver Bueno aquí está Por si te hicimos Una batalla Que estuvo bastante Pero aquí está Enséñala La ganamos Aquí está Miren La hice junto Con un amigo Estaba Bueno Él vive En otra parte Así que Esto lo hice Hace Un rato Según Ahí está La hora Miren Lo hice Como hace media Ahora O algo así 735 La hora Que es ahora Aquí pueden ver El rival Tenía sus cartas Pero para allá Voy a mover Esto Esto aquí 735 Yo pon la noche 7 7 7 Ahí tiene 7 7 7 ¿De aquí 35 o de aquí 35? No, no, no sé. ¿Tú a dónde? Sí, bueno, las ganaste rapidísimo. Porque yo le pregunto a mamá eso. Yo estuve haciendo una batalla con alguien. Una batalla rápida, de esas. Y le pregunto a mamá que tenía hambre. Y entonces... Y entonces, no. Él tira cosas, no. Y después le tumbó una torre. Yo estaba con las dos torres y yo gané la partida. Bueno, vale. Podríamos... No se puede gastar 10 gemas. Para el desafío de la elección. 5,25 euros. Pues gastaste 10 gemas. Pues nos compramos otro culón. Vale. Gastaste 10 gemas. Juega con el control en este copano. Digamos que es mejor. Murciélagos para defender. Pero, en vez de murciélagos. Arquerilla. Mejor. Bueno, la arquerilla ya la tengo. Pues vamos a ir con este mazo. Eso ya lo haré. Y explicaré por detalle todo lo que pasará en el otro vídeo. En el de... Será el vídeo random de hoy. Es una pista. De cual puedo jugar. De cual puedo jugar. De el que ella mencione en el capítulo de educación en este capítulo. No se puede jugar. No se puede jugar. No se puede jugar. No se puede jugar. Dejen en los comentarios que el vídeo. Y ya te ves. Un juego si puede. Minecraft. Pero no se puede jugar. No se puede jugar. Pone. Unos juegos que pueden elegir. Minecraft. ¿Qué diga? Minecraft. ¿Pokémon go? No. ¿Pokémon go no? Que no puedo. Minecraft. ¿Roblox? ¿O zombi zunai? Dejenlo en los comentarios. Si eligen. Más Minecraft. Vamos a ver en los comentarios. Si eligen. Más Minecraft. Más Minecraft. Tú sigas Minecraft. Si eligen. Si llegan a una meta de likes. Voy a ver los comentarios. Y va a ver. A ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántos likes para Minecraft? Bueno mira. Mira. Bueno. Según lo que pongan en los comentarios. Y listo. A ver. Si una persona dice. Si son familias. Nada más que digan. Póngalos. No. Si son familias. Dejen lo mismo. ¿Sabes? Si son familias. Minecraft. Si se usan los otros. Y otros otros. Minecraft. Cinco personas. Si son. Si. No. Que la mayoría. Si dos dicen. Roblox. Juan. Ya cállate. Roblox. Si. Cállate. Ahí ya va a tirar una discarga. ¿Sabes? Voy a ver un combo. Ah. Ah. Tengo que parar. Ya saben. Esto voy a parar con mago hielo. No me voy a agarcar la discarga en eso. ¿Sabes? O sea... La única función de la lesión. La que tenemos que sacar en esta barja. Es verdad. Si. A la gente le interesa. Tracándose el video. Como un到底. Oh. este video lo estoy grabando mucho antes lo importante es lo otro que voy a hacer ahora que nada más no me ocurra a mi el cuantito de mazo lo hago vamos a hacer esto y vamos a hacer esto alguien también bueno pues vale ahí está la rica que viva y vale se quedó viva para que vean mis ya he tenido un video en el video en el video bueno por aquí vamos a dejar el video y espero que les haya gustado y bueno y justo en el 2 2 con 2 con 2 con 2 con 2 con 2 de minutos miren aquí lo pueden ver en este cofre tenemos 2 horas con 2 minutos 22 horas con 22 minutos miren miren me tienes a nadie le importa y bueno aquí terminaremos el video espero que les haya gustado y chairo adiós y y y y y y